La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE noticias, el reporte policiaco, prende tu televisor. Nos encontramos aquí en la avenida Colón con calle 62, en donde pues se registra este accidente. Podemos observar los involucrados, es este automóvil con placa ZAS 6205, que pues pierde el control del volante y queda en estas condiciones. Ahí podemos observar esta situación, como queda este automóvil, luego de que chocara contra este pequeño muro y previamente antes de impactar a un motocicleta, que pues ya podemos ver la motocicleta en pantalla. Debido al golpe, pues la moto queda hasta el otro lado de la acera y el automóvil pues se mete a esta calle, a esta calle y pues tiene estas consecuencias. Ahí podemos observar en pantalla como queda el costado izquierdo del vehículo, la parte del conductor luego de este impacto. Debido al mismo, a la fuerza del golpe, se accionan también las bolsas de aire al interior del vehículo, como podemos observar ahora en pantalla. Debido a esta situación, pues el motociclista ya ha sido trasladado a un hospital. De acuerdo a la información de la policía estatal, quienes ya se encuentran también aquí en el sitio, pues comentan que era un joven, bueno, una persona joven, no de edad avanzada, un hombre que se encontraba en esta motocicleta, el cual pues ya fue trasladado a un hospital para su valoración. Ahí vemos a la policía estatal también, realizando las labores pertinentes, quienes ya han llegado hasta este lugar. Repetimos, es la avenida Colón, con calle 62. Se registra este fuerte accidente. El saldo, una persona lesionada, un motociclista. Y podemos ver ahorita en pantalla, las piezas del automóvil. ¿Cómo quedan? Debido a la fuerza del impacto, con que primero, pues, golpea al motociclista por este costado izquierdo, el costado del conductor, para después impactarse contra este pequeño, pequeño arriate que se encuentra en la esquina de esta calle, avenida Colón, con calle 62. se registra este accidente. Repetimos, saldo una persona lesionada, que fue el motociclista, y daños materiales para el automóvil. Ahí observamos, ahora personal de la Secretaría de Seguridad Pública, los oficiales, se encuentran tomando conocimiento de los hechos, luego de generarse este accidente. Aquí en la avenida Colón, con calle... avenida Colón, con calle 62. Con imágenes de mi compañero Sergio Camacho, para SN Policiaco, Gretel Mac. A ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan, la paranoia me persigue, con fusil en mano, investigan el ataque, solo por SIPC Noticias, el reporte policiaco, prende tu televisor y...